Es el canto guerrero de gloria que se escucha en lejano confín Es la voz del clarín de victoria de Pichinca, Ayacucho y Culín Como rayo de divas en ella, su figura resplandece en la cumbre Desde el cielo de un mundo de astreña, el fulgor de su genio del hombre En las líneas, poeta y soldado, con su acero la lira vibró Y se enteró, postros admirado, Marte altivo su cien coronó De Bolívar la memoria para siempre vivirá En las focas de la historia que su espada gloriosa escribió De Bolívar la memoria para siempre vivirá En las focas de la historia que su espada gloriosa escribió